Luce el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar Te amo, igual este cielo me va a saltar Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo Y tuyo será, y tuyo será He might be on that Oh, fuck yeah, man